Los daños que causan en los huesos enfermedades como la osteoporosis, cáncer y fracturas podrían ser reversibles. Irving Fernández, estudiante mexicano junto a dos compañeros de universidad, diseñaron un material sintético que es capaz de reconstruir tejido óseo. Estos materiales se les conoce como andamios, que son como casas para las células que al momento de que las colonizan estas células, lo sienten como propio y empiezan a segregar hueso. Con la ayuda de sus profesores participaron en un certamen realizado por la Academia de Ingeniería y la Fundación de la Universidad Autónoma de México, donde fueron galardonados por su propuesta de innovación en beneficio a la salud. Simplemente con una tomografía podríamos generar la pieza exacta para que pone exactamente como un rompecabezas en donde sea necesario. Explicaron que al crear materiales que tienen forma de tejido óseo y ser impresos en tercera dimensión, se convierten en una masa que está lista para ser implantada por medio de una cirugía y regenera el hueso en 28 días. Lo que estamos generando también son estructuras que tienen forma de húmero, peroné, fémur, que son específicas ya con una estructura. En datos de la Academia Nacional de Medicina de México, la osteoporosis afecta más de 10 millones de personas en el país. Estos jóvenes y sus maestros están en busca de la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para empezar a utilizarlo en seres humanos. Hacer las pruebas necesarias para que realmente se compruebe que es un biomaterial, es decir, que no es tóxico para el organismo, que puede ser reabsorbido y que no da lugar a efectos secundarios. Según los estudiantes, este método disminuye los costos quirúrgicos hasta en un 60% y también podrá ser utilizado en cualquier tipo de fracturas, logrando sustituir los implantes de metal que con el paso de los años sufren oxidación. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.